Vamos, rápido, 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 rápido ¡Rápido! ¡Eh! ¡No me protegió del hielo! ¡No me protegió del hielo! ¡Gente! ¡El escudo no me protegió del hielo! ¡No puede ser posible! ¡Vamos a posicionarlo aquí! ¡No! ¡Porque no lo destruyo! ¡Le di! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Tangle! ¡Quítate! ¡Quítate, Tangle! ¡Oh! ¡No le di! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡El evento! Yo sé que ya tenía varios días de no subir vídeo porque he estado muy ocupado con todos los días festivos y eso entonces ha sido un poco difícil para mí grabar porque he estado haciendo bastantes cosas en estos días bastantes cosas personales pero bueno, por fin ya les traigo más vídeos gente, tengo varias ideas varios vídeos que hacer con suscriptores muchas, muchas ideas para el canal que luego les voy a contar pero bueno, vamos a comenzar gente si les gustó este vídeo no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal porque hacemos mucho Sonic Forces Speed Battle gente y mucho Sonic Dash y también Roblox solamente que ya no hemos hecho mucho Roblox últimamente no sé, no sé no he encontrado ningún fangame de Roblox pero bueno vamos a continuar gente que es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy vamos a enfrentar a Metal a Rusty Rose con Metal Sonic gente o sea, bueno y puede que, no sé tal vez juegue con otros robots yo creo que por ahora voy a jugar Rusty Rose con Rusty Rose Metal Sonic y Metal Sonic Parca gente puede ser ajá vamos a compararlos vamos a jugar con los tres vamos a ver cuál es el mejor robot de todos es que, bueno igual y puedo jugar sí, con todos los robots no nada más con Metal Sonic y Amy vamos a jugar con todos los robots pero bueno vamos a comenzar con Rose con Rusty Rose vamos a mejorar la que ya podemos mejorarle un nivel más daño aumentado perfecto vamos a jugar una partida cada uno gente con cada personaje y listo y con eso vamos a compararlos y vamos a ver quién es el mejor robot gente ya saben den sus ideas en los comentarios para más vídeos yo los estaré leyendo y voy a mostrar su comentario en el próximo vídeo si es una muy buena idea y ahora sí vamos a comenzar vamos a darle en carrera y vamos a darle en jugar excelente gente vamos vamos a comenzar con Amy la favorita de todos Rusty Rose Rose oxidada de Sonic Prime gente y miren justamente vamos a enfrentar a un Metal Sonic gente justamente vamos a enfrentar un Metal Sonic en esta ronda pero que buena suerte eh Rusty Rose vs Metal Sonic en la primera ronda si es que no se crashea este servidor esperemos que no porque quiero esa carrera falta es que falta el Shadow ahí está ok el Shadow tenía internet rojo ok lo siento eh le dimos al Metal Sonic toma Toma mijito toma empezamos muy bien la carrera gente aunque bueno ni tan bien ni tan bien eh ni tan bien estoy poniendo muy mal estas estas cosas pero como quiera le hemos dado a alguien eh le hemos dado a alguien eh eh he ocultado mi imán eléctrico gente detrás de un robot creo que esa fue una estrategia muy buena pero no hay que confiarnos eh no hay que confiarnos no hay que confiarnos ahí no se si logré poner el imán en el aire pero espero que si voy a tratar de poner uno en un Dash Panel bueno miren aquí ah lo puse muy antes gente lo puse muy antes debí haber puesto un imán eléctrico en ese loop miren aquí eh bien posicionado eh bien posicionado bien posicionado ahí bien posicionados esos imanes eléctricos gente esos esas trampas eléctricas bien posicionadas las últimas aunque la carrera de todas formas no fue muy intensa gente la verdad fue muy pero muy sencilla perdón bueno ahora vamos a jugar con los otros robots yo creo que voy a jugar con Metal Sonic gente yo creo que si voy a jugar con Metal Sonic luego con Gamma vamos a jugar con Gamma mejor con Gamma gente lo tenemos en un nivel decente aunque nivel 5 no es mucho pero bueno es muy similar a Rusty Rose así que no deberíamos de tener mucha complicación aunque es bastante lento es mucho más lento que Rusty Rose y estamos enfrentando justamente a Metal Sonic y a Rusty Rose gente no me la creo no me la creo todo se está alineando perfectamente puras coincidencias gente estamos enfrentando muchos robots la Rusty Rose tiene una gran velocidad una gran ventaja de velocidad no no la vi la posicionaron muy bien esas minas gente no las vi wow wow en serio wow ok le está yendo fatal lo siento gente estoy jugando super mal estoy jugando super mal hace mil años que no jugaba con Omega no me gusta que raro claro se me olvidaba que Omega se tarda como mil años en saltar se tarda mucho en saltar Omega pero puede volar esa es la ventaja se salta bastante alto pero bueno venga vamos a darle le dimos no le dimos que no le dimos estuvo fatal gente digo dije Omega todo el tiempo y es Gamma siempre confundo los nombres entre Omega y Gamma pero bueno me fue fatal gente con Gamma Gamma es el peor definitivamente Gamma es el peor definitivamente pero bueno vamos a jugar ahora con Omega ahora si Omega linebacker me gusta más Omega linebacker así que voy a jugar con Omega espérense lo puedo mejorar uy 100 mil anillos no ni de chiste ni de chiste voy a pagar 100 mil anillos dorados para mejorar a Omega linebacker pero bueno yo creo que con Omega linebacker me va a ir un poco mejor porque este es muy parecido a Tails de la película y soy bastante bueno con Tails de la película gente aunque soy mucho mejor en móvil que en computadora pero bueno quítate toma bien merecido ese golpe lo malo es que ya este escudo ya está muy nerfeado gente ya lo hicieron más débil muy débil que bueno que no que bueno que no me hizo caso el emulador de irme hacia la derecha porque me hubiera dado esa nube me hubiera dado esa nube me quiero rascar la nariz vamos a spamear aquí el escudo de velocidad tenemos ya doble escudo doble escudo no apenas iba a activar vamos rápido 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 no me protegió del hialo no me protegió del hielo gente el escudo no me protegió del hielo no puede ser posible no me la creo gente el escudo no me protegió del hielo porque o será que se me acabó mucho antes quiero jugar otra con omega linebacker gente me rehuso a perder de esa manera tan ridícula iba ganando y lo iba haciendo muy bien vamos contra otro desgraciado caos contra otro maldito caos y lo vamos a destruir le vamos a hacer la vida a a ese desgraciado le vamos a hacer la vida a a ese desgraciado quítense todos toma por qué no me protegió de la onda de hielo la vez pasada porque se me acabó el escudo antes no puedo no puedo creerlo gente no puedo creerlo que se me acabó el escudo antes no tomo el dust panel por qué por qué odio el emulador gente odio el emulador miren si me había protegido fue una mera casualidad que se me terminó el escudo justo justo cuando lanzó la onda de hielo y por eso perdí gente por eso perdí vamos eso es vamos bien vamos bien ya ven gente ya ven que si se puede eh que pasó yo no yo no hago eso yo no yo no yo no yo no me dropeo gente así instantáneamente yo no hago el stomp el pisotón instantáneamente lo hace el emulador no sé por qué pero bueno le dimos una paliza a ese caos estoy satisfecho demostré mi punto que fue mera suerte la que el hecho de que perdiera la vez pasada la carrera pasada porque me porque justo cuando se me acabó el escudo me lanzó la onda de hielo gente y eso me ha hecho perder pero bueno dónde está el omega normal este es gamma dónde está el omega normal no hay omega normal no existe omega normal dónde estás omega normal gente aquí está es que no esperaba que fuera un personaje común vamos aquí a mejorarlo un poco y luego vamos a finalizar el vídeo con metal sonic y metal sonic parca gente ay este storm va a ser un completo dolor de cabeza gente storm va a ser definitivamente un dolor y en la peor pista del mundo eh no salté demasiado antes ah odio omega no es cierto no lo odio pero ah porque no se agachó les dije que omega sería un dolor de cabeza no no me obedece el emulador ah odio a storm ah no puedo esquivarlo ah no puedo esquivarlo gente no puedo esquivarlo porque no alcanzó no alcanzó a agacharme el emulador no alcanzó a agacharme eh le dimos pero le rompió el escudo en emulador no alcanzó a agacharme gente en el celular bien fácil podría esquivar esas nubes pero en el emulador no alcanzó a agacharme porque el teclado se tarda mucho en responder pero bueno vamos con metal sonic gente no me ha ido tan mal en esta carrera creo que he estado ganando la mayoría de las carreras en el vídeo no he pasado una vergüenza tan 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 fuerte pero bueno gente es que gamma definitivamente me ha hecho perder horrible y tuve una mala suerte con omega linebacker con el con la onda de hielo de caos pero bueno no importa gente no nos vamos a rendir vamos a darle con parca está rotísimo este personaje bueno ya no está tan roto pero comparado con todos los contendientes que han salido pero sigue siendo uno de los mejores personajes de sonic force speed battle y tiene una skin muy bonita miren aquí le dimos a a tango pero nos dio el desgraciado de infinite y ahora nos va a costar mucho trabajo recuperarnos bueno ya no ya no nos costó tanto trabajo pero la cosa es que el infinite ya tiene su mugre boost asqueroso y va a ser un poco difícil ganarle aparte de que yo tengo muy pocos anillos y ellos están pero a todo dar miren como saltan ok que buena buen dashpan el ese cuidadito con tango cuidadito ¿qué? ¿con qué me estrellé? eh oh eh eso estuvo raro eso estuvo muy raro va a estar muy difícil ganarles a tango y a infinit no ¿por qué me viene esto? yo quiero boost tengo que darles un buen hachazo wow se pegaron entre ellos yo no fui eso muy bien posicionado wow vamos a posicionarlo aquí no ¿por qué no lo destruyó? le di no tango quítate quítate tango oh no le di cuidado bueno segundo lugar y el infinite no ganó que es lo importante gente el infinite no ganó estuvo muy tiente esta carrera eh al final le pude dar en el último momento le pude dar al infinite gente y con eso me he salvado para poder ganar para poder ganar en segundo lugar bueno gente vamos a finalizar ya con metal sonico donde está el metal sonico y luego vamos a decir pues cuál ha sido el mejor personaje ok porque no has jugado muchos y vamos a ser honestos vamos a ser honestos otro infinite gente otro infinite cito mefiles o hasta tales de la película ya quítate muy mal posicionadas las bolas de picos ojo cuidadito ah que puso que lanzó doble gente doble onda de de ilusión doble onda de lo que sea ok gente necesito concentrarme porque hay mucho infinite ahora y es difícil ganarle a infinite por poco y no hace el drop por poco y no hace el pisotón cuidadito 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 sentía que los traía en pisándome los pies pisándome los talones pero bueno creo que ha sido una buena forma de ganar gente de youtube bueno vamos a ver este cuál es el personaje cuál es el robot que más me ha gustado yo creo que definitivamente el más roto el robot más poderoso de todos sigue siendo metal sonic parca gente omega line backer es bueno yo lo pondría en segundo lugar en primer lugar a metal sonic parca no miren metal sonic parca en primer lugar a rusty rose rose oxidada en segundo lugar omega line backer en tercer lugar luego en cuarto a metal sonic y en quinto a omega gente así es como lo haría así es como los dejaría gente pero bueno díganme ustedes para ustedes cuál fue el mejor personaje cuál fue el mejor robot yo los estaré leyendo en la sección de comentarios y bueno ya saben hagan sus sugerencias en la sección de comentarios para que para que aparezcan sus ideas en el siguiente vídeo y yo les de crédito les pongan su comentario en pantalla y pues ya dejen su like suscríbanse activen la campanita y le mando un saludo a la gente que le apoye al canal comentando los vídeos compartiéndolos y dejando su like que estará apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao chau ¡Gracias!